Este es Mérida, y que hermosa mujer. Aquí se aprecia la inmensidad de la naturaleza incorporada al ambiente andino. Así que el llamado es a conocer Mérida, esta extraordinaria ciudad rodeada de manantiales, de gente buena, gastronomía, cultura, y por sobre todas las cosas, la vocación de querer cambiar. Lo dejo con estas magníficas imágenes.